Tras más de 22 años de experiencia profesional y más de 11.000 horas impartiendo formación y facilitando procesos individuales y colectivos tengo la enorme alegría de anunciarte la salida de mi primer libro El Formador 5.0 El Formador 5.0 es una especie de biografía profesional convertida en una gran caja de herramientas una caja de herramientas que pongo a tu disposición y en la que podrás encontrar estrategias y metodologías que te servirán para diseñar e impartir formaciones en entornos presenciales y digitales Pero eso no es todo En el Formador 5.0 vas a encontrar también hasta 15 piezas de microlearning en formato vídeo que te permitirán consolidar y reforzar las ideas, fuerza, las ideas clave de cada capítulo y además también te podrás descargar hasta 23 plantillas de trabajo para trabajar algunas de las estrategias que pongo a tu disposición Ya puedes encontrar el libro El Formador 5.0 en la página web de Lead Editorial y a partir del día 22 en todas las librerías en formato papel y también ya lo tendrás disponible a partir de esa fecha en formato digital Espero y deseo de corazón que El Formador 5.0 te sirva para generar auténticas experiencias de aprendizaje para las personas y los equipos ¡Feliz lectura!